¿Tú crees que en este país se dimite lo suficiente? Por ejemplo, los que están imputados, hay muchos imputados que no dimiten. No, cuidado con los imputados, ¿eh? No, pero por ejemplo, lo que sí que podría hacer es validarlo con la ciudadanía y hacer una consulta y decir, oye, me han imputado. O sea, someterías al referéndum tu propia dimisión en caso de que te imputasen por un escándalo de corrupción. Es un hecho suficientemente grave como para que la ciudadanía opina, ¿no? Se dimite bastante, ¿cuánto no? Últimamente no mucho, ¿no? En qué país vivimos. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes están en contacto con nosotros, están en contacto con la resistencia, sí, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Amigos, ya han escuchado a la alcaldesa de Barcelona lo que es la demagogia, lo que se dice antes y luego después. Estos eran los que iban a acabar con la casta, pero la casta son ellos y esa casta terrible que quiere acabar con la democracia. Están pasando muchísimas cosas en España. Hemos visto a un Pedro Sánchez como él solito solucionaba el conflicto o la crisis de Ucrania. A la vez, Biden de nuevo le dejaba a un lado. Pero sin embargo, amigos, Pedro Sánchez le deja a un lado Biden de las decisiones claves de la crisis de Ucrania, pero va rápido con sus ejércitos a ayudar a la OTAN. Pero hay que decir una cosa clara, Ucrania no es un país de la OTAN y la OTAN no es una organización para defender a los países miembros. ¿Por qué España tendría que intervenir en Ucrania si Ucrania no es un país miembro de la OTAN? Eso todo lo veremos hoy aquí, porque hay ya también indicios que hablan de que en dos semanas puede producirse la intervención militar en Ucrania por parte de Rusia. Dicen que sería una guerra de un mes aproximadamente, con dos semanas de bombardeo y dos semanas de intervención terrestre. Todo eso lo vamos a ver en el programa de hoy, en un programa que también vamos a hablar del expediente Royuela. Atención, amigos, que la denuncia del juez Presencia contra Margarita Robles y las fosas donde supuestamente están enterrados más de 100 personas ha sido admitida a trámite esta denuncia y es un pasito más en esa lucha entre David y Goliat, sobre todo porque, amigos, estamos viendo cómo los medios de comunicación están ocultando esta realidad que, bueno, puede ser que sea verdad o que sea mentira, pero es una noticia que hay que contarla cuando se pone una denuncia contra una ministra del Gobierno de España que la están acusando de formar parte de una metamafia y además de ocultar el asesinato de más de 100 personas. Hablaremos también de esa denuncia que se puso sobre el fraude fiscal de Margarita Robles, que ha desaparecido en los juzgados. Ahí tenemos ya a todo el Estado moviéndose ante el pequeño David, en este caso el señor Royuela, que está haciendo que el gobierno socialista tenga que emplearse a fondo en esas cloacas del Estado para evitar que sus líderes pues vayan a prisión. Además, amigos, hoy tenemos un programa que no podemos dejarlo de lado. Estamos hablando de la situación de Biden respecto a Ucrania, de su hijo respecto a Ucrania, de por qué Estados Unidos, por qué los demócratas quieren intervenir en Ucrania, cuáles son los intereses ocultos tanto del señor Soros como del señor Biden para que el mundo vaya a una guerra en Ucrania. ¿Iremos para defender a Ucrania o iremos para defender los intereses económicos de Soros y Biden y de su hijo? Todo eso lo veremos hoy aquí, porque hoy tendremos con nosotros a los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También estará hoy en el Mundo al Rojo la voz elegante de la televisión española José Antonio Vera, junto a Pedro Luis Pedrosa, que se recorpora al grupo de los elegidos del Mundo al Rojo. Y, además, tendremos al director del diestro, a Javier Villacorta, para hablarnos del expediente Royuela, junto a Mabel Petit, desde los Estados Unidos, que nos hablará de esa noticia donde Biden ha llamado hijo de perra a un periodista de la FOS. Lo veremos todo aquí. Pero antes de eso, recuérdenme, les voy a recordar dónde nos pueden ver, TTT de Madrid, Frecuencia 48, TTT de Valencia, Frecuencia 23, online, en www.distrito.es o www.distrito.tv.es. En redes sociales nos pueden ver en YouTube, en Distrito TV. Desde aquí nos pueden darle un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos los guerreros de la Resistencia. También nos pueden ver en nuestro canal de patreon.com barra Distrito TV, donde ustedes pueden tener contenidos exclusivos de la cadena. Pueden mandarnos también todos sus mensajes al teléfono de WhatsApp 669-728-673 y si quieren información extra de la cadena, tienen que mandar el siguiente mensaje, quiero información, al teléfono 669-728-673. Recordarles a todos ustedes que ya no tienen excusa para no ver Distrito Televisión. ¿Por qué? Porque ya estamos en todos los teléfonos móviles. Ustedes se van a la tienda y se pueden bajar la aplicación de Distrito TV, 24 horas de emisión. Si además usted tiene un televisor de Smart TV, por ejemplo, de LG, de Samsung, de última generación, pues también se puede bajar la aplicación. Además, amigos, estamos en todos los televisores con tecnología Google TV o Android TV, por lo tanto estamos prácticamente en el 99% de las televisiones Smart TV de nueva generación que ahora mismo están en el mercado. También, si ustedes no tienen un Smart TV, pues se pueden comprar un 5TV Steed, que es compatible tanto con Google Chromecast, como los dispositivos de Amazon, o con Xiaomi, y ahí también se puede bajar la aplicación. Y para todos los amigos de Estados Unidos, pues tenemos a nuestra aplicación de Roku, que también nos pueden ver por allí. Y amigos, vamos a empezar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar hoy. Y tenemos que hablar de lo que está pasando en esa crisis, en esa crisis entre Ucrania, Rusia, la OTAN y los Estados Unidos. Yo desde aquí, desde aquí, estoy en contra de cualquier invasión de cualquier país, sobre todo si es un país soberano, como si en este caso es Ucrania, con todos sus problemas, con todos sus problemas de corrupción, de sumisión, etcétera. Pero también estoy en contra de que España mande sus tropas, sus ejércitos a un país que no forma parte de la OTAN. Si el señor Sánchez y el señor Casado y el señor Abascal dicen que hay que cumplir con los compromisos internacionales de España, estoy de acuerdo. Si Rusia atacara a Polonia, estoy de acuerdo, que formando parte de la OTAN mandáramos a nuestros ejércitos. Pero no estoy de acuerdo de que mandemos a nuestros ejércitos a ayudar a un país que no forma parte de la OTAN. Y más, amigos, y más, cuando España tiene un peligro inminente en su costado sur, con el sátrapa de Marruecos. Esa es la realidad de las cosas. La OTAN está para defender miembros de la OTAN, no para defender otros países, ni tampoco para defender otros países donde Biden y Soros y el hijo de Biden tienen intereses ocultos. Amigos, esa es la realidad que estamos viviendo en estos instantes. Solidaridad con el pueblo de Ucrania, toda. ¿Estoy en contra de cualquier tipo de invasión? Por supuesto. Pero España tiene que estar donde tiene que estar. Y por encima de todo están los intereses de los españoles, que por cierto, meternos en un conflicto abierto con Rusia nos supondría un grave peligro. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el gas de dónde nos viene, de Argelia. ¿Argelia quién es? Aliado de Rusia. Nos pueden cortar el gas directamente. Y sobre todo, aprovechar este conflicto, aprovecharlo por los socios de Sánchez. Porque hay que recordar que Rusia estuvo apoyando al procés catalán. Y ahí está la Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña, amigos, grupos políticos que están apoyando al señor Sánchez de una forma o de otra. Y mientras tanto, sigue el conflicto, la Guerra Fría de España con Marruecos. Hay muchísimas cosas que tenemos que ver. Y si hay una guerra con Marruecos, ¿nos va a apoyar la OTAN? ¿Va a venir el señor Biden a ayudarnos o va a ponerse del lado de Marruecos? Ojo que esta realidad geopolítica nos puede llevar a una situación muy embarazosa para los intereses de España. Y España no está para tirar cohetes. Porque además, amigos, hay que recordar que un conflicto bélico en Ucrania supondría un grave golpe para la economía española y para la economía internacional en general. Las informaciones que nos llegan son las siguientes. Desgraciadamente dicen que va a haber una invasión antes de las Olimpiadas Chinas. Que esa invasión se produciría en dos semanas, a mediados del mes de febrero. Y que constaría, como hemos dicho antes, de dos semanas de ataques aéreos y dos semanas de ataques terrestres. Lo que quiere el Sátrapa de los Urales, amigos, es una mini Ucrania. Además, el Sátrapa de los Urales no quiere que ni Ucrania, ni Moldavia, ni Georgia se una a la OTAN, sino que, por ejemplo, países que ya están a la OTAN, estamos hablando de Lituania, Polonia, etcétera, todos los países que formaban el telón de acero, pues dejen de pertenecer a la OTAN. Oiga, me parece muy bien su propuesta. Pero yo creo que ya llega el momento de parar los pies, si verdaderamente hay que parar los pies. Si verdaderamente tenemos que parar los pies. Pero antes de todo, esperemos que este conflicto no vaya más, amigos, porque se podría producir una auténtica guerra mundial. No sabríamos cómo acabaría. Atención a lo que está pasando con el Poder Judicial. El Poder Judicial, que le acaba de dar un bofetón a Sánchez, lo ha hecho por todos los lados, en la cara, atarse las pinillas. Y le ha dicho que su anteproyecto de la ley de la vivienda, que es una expropiación de las competencias de las comunidades autónomas, vamos, que no vale para nada, que es una castaña pilonga. Que esta ley que quieren prácticamente confiscar la vivienda y sobre todo favorecer a aquellos que no dan palo al agua, pues que no, no vale para nada. Pero, ojo, que Sánchez tiene compromisos con Podemos y quiere mantenerse en el poder. Y este, y esta, bueno, como ha dicho el Consejo General de la Poder Judicial, pues más o menos Sánchez se lo va a pasar por el arco del triunfo, como hace con todos, y llevará para adelante la ley. Una ley que a todas luces va a ser anticonstitucional porque se mete de lleno las competencias de las comunidades autónomas. ¿Y qué está pasando en Castilla y León? ¿Qué está pasando, amigos, en España? ¿Se está moviendo el marco político? Pues hay, hay encuestas que dicen que la guerra entre Ayuso y Casado está provocando una caída clara del señor, del Partido Popular. Y que ahora mismo hay prácticamente un empate técnico entre el Partido Popular y Vox. Eso es lo que dice una cuesta de Electromanía, que luego lo veremos a fondo, en la cual dice que el Partido Popular sacaría 93 escaños, Vox 78 y el PSOE 94. Aparte, hablando de encuestas, tenemos que hablar de las encuestas del señor Tezano, como siempre, manipulando el CIS. Y aquí siempre lo hemos dicho, amigos, una de las causas para que se pueda dar puchedazo es siempre la manipulación del CIS y adelantando encuestas que son, al principio, absurdas, pero que pueden que no lo sean. Nos reímos de Tezanos, que hacen encuestas muy malas, hemos visto como Iglesias tenía información privilegiada de Tezano, como salía la señora Lastra, la bachiller Lastra, que es lamentable, por favor, ¿cómo podemos tener políticos de esta calaña, con esa indignidad intelectual, diciendo que el CIS no depende del gobierno? ¿Pero quién apuesta al señor Tezano? El señor Sánchez, el pobre Tezano, que no sabe ni dónde está, no sabe cuál es su mano derecha y la izquierda, hace lo que le dice el partido. Y por eso hace esas encuestas, que estas encuestas son una estrategia bolivarianas, que se han hecho ya en todo el Hispanoamérica, que tienen un fin, que no se crean que esto de Tezano no tiene un fin, porque esto lo saben todos los medios, primero condiciona a la gente y esto nos prepara para algo futuro que puedan actuar o no, si les dejan los partidos de la derecha, porque ya sabemos que la derecha, amigos, es muy dura entre ellos, se muerden, se arrancan la ropa, se pegan entre ellos, pero luego es muy blandita contra la izquierda. Si fueran tan duros como se pelean entre ellos, como contra la izquierda, seguramente que el PSOE no estaría gobernando y menos Podemos, amigos. Y tenemos que seguir hablando de la situación de las colas del hambre, amigos. Desde aquí hay que hablar que Sánchez crea 3.000 pobres al día en España. Y no veo a ningún medio de comunicación que saque las colas del hambre. No veo a ningún medio de comunicación que saque la problemática de esa gente que no llega a final de mes. No llego a ningún medio de comunicación que saque a esa gente a ver cómo paga la luz, a ver cómo paga el gas, a ver cómo come, a ver qué ropa le ponen a sus hijos. No los veo. ¿Y saben ustedes por qué no los veo? Porque Sánchez los ha cebado como a cerdos. Y esos cerdos, paniaguados, ocultan la realidad. Por eso, amigos, recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad ¿en qué consiste? En estar bien informados. Amigos, ya hemos vuelto y continuamos aquí en el mundo a rojo, que está más rojo que nunca. Y vamos a empezar con un vídeo que es lamentable. O sea, es lamentable lo de este Sánchez engañando ahora a los pensionistas diciéndole oye, que os he subido el sueldo y ¿hais visto la paguita que os he dado? Cuando, verdaderamente, lo que les ha subido es nada porque la subida del IPC es mucho más grande. Por lo tanto, los pensionistas no les han subido el sueldo, sino que les ha bajado su poder adquisitivo. Pero Sánchez, amigos, como buen taur de Mississippi, engaña y engaña hasta que deja de engañar y aquí en el mundo a rojo le dejamos en el ridículo. Escúchenle. Estamos demostrando que se puede salir de la crisis de una manera distinta, con dignidad, con justicia social y además estamos demostrando que la seguridad social, es decir, el sistema público de pensiones es sostenible. Tiene presente, pero sobre todo tiene futuro. Fijaros, ¿sabéis que hemos logrado poner en marcha esta nueva ley de seguridad social? Es una nueva ley de seguridad social que ha hecho que actualicemos, como hicimos en este último Consejo de Ministros, las pensiones conforme al IPC promedio del año 2021, que es el 2,5%, para las pensiones contributivas, pero las pensiones no contributivas va a ser de un 3% esa actualización y además habréis visto también en vuestra cuenta bancaria que hemos hecho esa paga compensatoria por la desviación de la inflación prevista entre el mes de enero de 2021 y el mes de noviembre de 2021. Bueno, lo primero que habría que decir a Pedro Sánchez es que tú no has hecho nada. O sea, después de saquearnos los bolsillos a la España que trabaja, le has dado lo que le corresponde a los pensionistas, que por cierto se le está quitando día sí y día también su poder adquisitivo. Díselo a Sánchez, porque subas un 3% las pensiones no contributivas, por cierto, las que nunca han pagado nada y un 2% las que, las contributivas, si el IPC sube un 6%, si el índice de precios de consumo sube un 6%, no ha subido nada, todo lo contrario. Dice que la salida justa de esta crisis, pero que es justicia, la salida justa para ti, que vas en un avión de lujo para tu padre, que cuando llegaste al gobierno vendió una empresa y le han dado una millonada y el que la ha comprado le estáis dando otra millonada en subvenciones y para todos los pañaguados que viven a costa de la teta del Estado, que se agarran como garrapatas. Esa es la salida justa, pero el resto de España, la mayoría, estamos viviendo como podemos, en una situación crítica y lamentable, porque es que viviendo los momentos más críticos y lamentables de España, hemos tenido al más lamentable presidente de gobierno que jamás ha tenido España. Vamos a seguir, amigos, pero antes de seguir, déjenme que conecte con Don Roberto. Don Roberto, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, estupendamente. Don Roberto, voy a leerle la siguiente noticia que dice que España y sus cifras, que hay 16 millones de trabajadores que pagan el sueldo a 14 millones de pensionistas y funcionarios. Don Roberto, ¿se puede mantener la economía española cuando hay 16 millones de personas que producen para pagar al resto, a 14 millones? ¿Esto es viable? ¿Hasta cuándo puede durar todo este entramado que han creado estos políticos de tercera? Pues mire, ya que me pregunta eso directamente, yo lo respondo directamente hasta principios del año 2023. ¿Cómo se está manteniendo? A base de un endeudamiento absolutamente brutal. Concretamente, en el caso de los pensionistas, que es el mayor colectivo, el agujero de las pensiones es del orden de 40.000 millones y ya tiene un déficit, una deuda, mejor dicho, con el Estado, que supera los 100.000 millones. Pero, todo esto, en tanto en cuanto la Unión Europea nos esté prestando al año, este año, el año pasado, el año 21, nos ha prestado aproximadamente unos 80 y tantos mil millones, más algo así como 20.000 que han despilfarrado de los fondos europeos 100.000 millones, un agujero de 100.000 millones. Este año, para poder sobrevivir, el año 22 en el que estamos, necesitamos 265.000 millones de euros, de ellos, grosso modo, 165.000 millones para refinanciar vencimientos de deuda y otros 100.000 millones de deuda nueva. Entonces, este año, no sé cómo vamos a poder salir del tema, pero, desde luego, en el año 23 es absolutamente imposible porque el Banco Central Europeo va a cerrar el grifo. De hecho, ya lo está cerrando este año. Este año, en el primer trimestre, es el último en que se sigue dando dinero como si fuera escombro, que esto fue un tema de la señora Merkel, un disparate, que se rompió completamente el pacto de estabilidad y de control del déficit por parte debido a la pandemia y es en el primer trimestre se termina. En el segundo trimestre va a dar 40.000 millones, de los cuales a España le tocan el 11 y pico por ciento. El siguiente, 30.000 y el último, 20.000 millones. Si cogemos el último y a España le tocan 20.000 millones, pues comprenderán ustedes que, perdón, de los 20.000 millones le tocan el 11 por ciento, quiero decir, eso quiere decir que nos tocarían 2.200 millones. Con eso no tenemos ni para pipas. Entonces, es muy cierto que a los pensionistas los está engañando, bueno, a quien se dejan engañar porque verdaderamente... Don Roberto, Pedro Sánchez, no sé si tú has escuchado el vídeo, dice que les ha dado una paguita a los pensionistas, que lo vean en la cuenta, les ha subido un 2 por ciento a las contributivas y un 3 por ciento a las contributivas, pero diga usted a la gente cuánto ha subido el IPC aquí en España, por lo tanto, cuánto poder adquisitivo ha perdido. Somos el país donde más ha subido la inflación, el 6,6 por ciento. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es que han perdido la misma cantidad que les ha mentido el sátrapa de Moncloa que dice que han ganado, es justo la que han perdido en poder adquisitivo, porque eso lo pueden haber ganado en dinero nominal, pero no en dinero constante. Por lo tanto, han perdido esa misma cantidad, porque si les han subido un 3, no, más todavía, porque si les han subido entre un 2 y un 3 y la inflación ha subido un 6,6, pues usted mismo han perdido entre un 4 y un 4,5 por ciento. Don Roberto, bueno, estaba usted hablando que dice que Europa va a parar directamente todo esto y además París y Bruselas ya han abogado por recuperar las reglas fiscales, las reglas fiscales que como usted ha indicado rompió Merkel. Si volvemos al proceso que no teníamos que haber salido de contención de gasto, puede que haya en el 2022 elecciones que Sánchez no pueda aguantar esta legislatura porque lógicamente Europa está ya al límite y España está ya al límite de sobregasto. Ya, pero yo creo que el tiempo juega en contra suya pero él va a intentar aguantar el tema hasta el final, hasta el último momento porque a pesar de todo a pesar de todo es que la gente le sigue votando. Fíjate tú en Castilla y León que tenemos la última bueno, no, si en Castilla y León acabas de decir la cifra de Electomanía que es la única empresa digamos que hace encuestas sociométrica que dice la verdad bueno, es que están por encima sacan 94 escaños todavía están por encima del PP lo cual no tiene nada de raro porque la verdad es que el mindundi de Casado no hay por dónde cogerlo es que no hay por dónde cogerlo arrastrándose como un felpudo para que le reciba Sánchez cuando es Sánchez quien tenía que haberle llamado para contarle todo el tema de Ucrania es verdaderamente de auténtica vergüenza este tío va a llevar al PP y a España al desastre más absoluto si antes no hace algo el PP y lo sustituyen por Isabel Díaz Ayuso que es la única que puede ganar pero este tío va a aguantar ahí porque España cuando realmente va a suspender pagos y entonces señoras y señores pensionistas no es que vayan a perder ustedes un 4% como han perdido este año si es que alguno es tan tonto que se ha creído lo que ha dicho Sánchez porque Sánchez todo lo que dice Sánchez es mentira lo dice Stanley Payne este gran historiador este gran hispanista norteamericano que es profesor de la universidad de una de las grandes universidades americanas la verdad en España es justo lo contrario a lo que dice el señor Sánchez en el año el día que suspendamos pagos igual que suspendió en Grecia señores pensionistas no es que van a perder ustedes un 4% como han perdido este año que no han ganado un 3% sino que han perdido un 4% es que van a perder un 40% y eso es otra historia pero mira hay una cosa que no me resisto como no tengo ya mucho tiempo porque lo está esperando otra persona en Skype termine muy rápido Roberto muy rápidamente todavía creo que me queda un minuto el señor Escrivá este miserable este irresponsable este irresponsable que bueno que no hace más que mentir que está diciendo que bueno que está diciendo que los 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 autónomos están totalmente de acuerdo con él en que les arruine bueno pues quiero denunciar una cosa que ya la han denunciado pero quiero decirla aquí este tío resulta que le han descubierto con el carrito de los helados y no paga impuestos porque está mintiendo sobre el valor de una de una propiedad muy grande que la valora en 380.000 cuando vale un millón y luego tiene una cosa que se llama Padel People en Torre Lodones donde tiene una serie de empleados que trabajan en dinero negro ¿qué le parece a usted el ministro de la seguridad social que no paga sus impuestos y que además paga a su gente en dinero negro? Bueno Roberto muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y nos vemos la próxima semana y ya le respondo claro ¿para qué va a pagar impuestos si lo pagamos los demás? Un fuerte abrazo Pues también tienes razón tienes toda la razón Cuídese mucho don Roberto Gracias Y amigos vamos a continuar porque vamos a seguir con lo que es el famoso expediente de Royuela que cada día va más adelante el expediente de Royuela amigos que va va para adelante y de hecho miren la siguiente noticia dice que ha sido admitida a trámite de la denuncia contra Margarita Robles con una inusitada celeridad se ha abierto diligencias previas en el juzgado de instrucción número 27 de la plaza de Castilla de Madrid con el número 49 barra 2022 la denuncia fue presentada hace tan solo 15 días y es de esperar que se ordene la inmediata paralización de cualquier atisbo de obra en la zona donde se sospecha pudieran encontrarse las fosas comunes que denuncia el expediente Royuela Acodaz exige la detención inmediata de dos ministras y del alcalde de Mequenenza han sido denunciados ante el juzgado de guardia por pretender ocultar el grave asunto de las fosas de Mequenenza tienen como primordial objetivo malversar fondos europeos para intentar hacer desaparecer las posibles pruebas sobre más de un centenar de presuntos asesinatos la denuncia de Acodaz se expresa en los siguientes términos dice el gobierno estaría malversando fondos europeos para ayudar a Margarita Robles a encubrir un centenar de presuntos asesinatos el gobierno urde lo que apunta a ser un espelunante montaje para encubrir el más de un centenar de asesinatos denunciado para Acodaz ante la Guardia Civil en los que podría estar involucrada la actual ministra de Defensa copia de los nuevos manuscritos llegados a la asociación liderada por el juez Presencia muestran que el exfiscal Mena habría pedido a Robles que impediera a la Beremérita investigar las fosas de Mequinenza mientras tanto el gobierno se ocuparía de eliminar las pruebas de los cuerpos del delito de acuerdo con esa documentación se da a conocer la exigencia de una banda organizada dedicada al sicariato por encargo y previo pago en ella participarían algunos personajes integrados en los cuerpos de seguridad del estado así como laboratorios forenses y policía científica de este modo lograrían la abstención de esos cuerpos en las investigaciones de los asesinatos dejando ocultas las causas la responsabilidad de controlar a la fiscalía corría por cuenta del propio Mena en una carta dirigida por Mena al entonces fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo le pedía que se entrevistara con Zapatero en la misiva se mencionaba expresamente las fosas comunes chalés chalés la jerga de Mena en la que serían enterrados los casi 400 sicarios inquilinos los que sirvieron a la banda para ejecutar los crímenes eliminaciones que se describen en miles de manuscritos amigos increíble increíble señor Villacorta buenas noches don Javier ¿cómo está usted director del diestro? Hola Jesús Ángel buenas noches bien don Javier ha sido admitida a trámite una denuncia de Acodat de Acodat sí contra los crímenes de la fosa de Mil Quinenza y en esos crímenes me gustaría hemos leído la noticia para que la gente se ponga en situación pero dice lo siguiente para que la gente se haga idea hay escritos que dicen lo siguiente un escrito que le manda Mena a Juan Carlos Villarejo dice Carlos te dije hace unos días que ya había enviado Zapatero a la carta de los términos que me dijiste exponiendo la situación en que iba a quedar todo por ahí después de mi jubilación que como sabemos está a la vuelta de la esquina más o menos se los puse con toda crudeza pero no le mencioné nada sobre los chalés los chalés para que la gente sepa son las fosas comunes de Mil Quinenza y ahí podemos tener un grave problema si no lo dejamos todo bien atado y aunque Ruiz asegura que todo se hizo correctamente y es del todo improbable que puedan surgir contratiempos ambos sabemos que el tiempo es experto en procurar traiciones pero como yo ya me dirigí a él hace unos días creo sinceramente que lo más acertado dada la importancia del asunto es que seas tú quien contacte con Zapatero en esta ocasión para exponerle el tema de las fosas y de todo lo que contiene en este caso creo que hacer prevalecer tu ranco en la intercusión es lo más acertado es surrealista está hablando el señor Mena con el señor Villarejo que le diga al señor Zapatero que tape el tema de las fosas de Mil Quinenza y ahora ya hay una denuncia contra la señorita Margarita Robles donde un juez ya ha visto por lo menos indicios de delito porque lo ha admitido a trámite lo ha podido directamente desestimado la denuncia Javier esto es un paso hacia adelante para que sepa la verdad o la mentira del expediente Royola Es muy difícil de contestar a esa pregunta porque recordemos que estamos en España que la justicia está lógicamente controlada bueno lógicamente es una forma de hablar controlada por el gobierno de turno y sí pues ojalá vamos a ponernos en la hipótesis y en la esperanza de que ojalá esto signifique que por lo menos investigue lo que lo que está denunciando la familia Royuela pero bueno ya se sabe que después puede pasar cualquier cosa aquí estamos como estamos y la separación de poderes brilla por su ausencia pero bueno ya es una buena noticia que por lo menos un juez haya admitido a trámite esa denuncia de ACODAP de todas formas yo me imagino me imagino que con tal y como se está moviendo el juez Fernando Presencia con la celeridad que se está moviendo en sus denuncias me imagino que también los jueces se sentirán un poquito presionados por esas denuncias continuas que está realizando ACODAP de cada uno no solo de los temas criminales de sangre como pueda ser el expediente Royuela sino de otros temas de corrupción política judicial y económica que están denunciando quiero leerte porque en esta denuncia hay manuscritos del juez de José María Mena Álvarez el exfiscal José María Mena Álvarez a Margarita Robles quiero leerlo directamente uno que dice amiga y compañera Asunto Mequinenza Mequinenza amigos para que ustedes lo que sepan es donde supuestamente están las fosas comunes que ACODAP denuncia esas fosas comunes que podrían haber hasta 100 personas dice lo siguiente dice Mena lo siguiente lo sabía sabía perfectamente que podría confinar plenamente en ti tras tu carta estoy convencido de que la Guardia Civil no era un dedo tampoco sé si la persona que se ha encargado de parar el tema ha tenido que adquirir ciertos compromisos por si acaso en el sobre en billetes de crédito van 200.000 espero que si existen esos compromisos sean suficiente eso es un manuscrito que el pendiente de Royuela saca literalmente supuestamente del juez Mena en otra carta le dice José María Mena a Margarita Robles asunto video Royuela y Almacellas el mismo favor que con el Mequinenza como no me dijiste nada sobre la compensación económica interpreto que la utilizaste aquí tienes otros 200.000 euros esto es vamos una mafia al estilo Corleone pero dentro de el poder judicial el gobierno y digamos los principales organismos del Estado español le está diciendo claramente en un escrito manuscrito le manda una carta a Margarita Robles y le dice que pare todo el tema de Mequinenza Margarita Robles supuestamente presuntamente lo para pero ahora se encuentran que puede un juez decir estos paren ustedes las obras no utilicen los fondos europeos no van a verse fondos europeos y pónganse ustedes guardia civil policía científica a investigar a pesar de que ya sabemos que esta gente toca todos los palos y hay elementos sospechosos en todos los lados efectivamente en este caso es lo típico aquella frasecita de la realidad supera la ficción pero además con creces si todo esto se consiguiera probar en un juzgado nos encontraríamos con un auténtico pues yo que sé con un escándalo mayúsculo que yo desconozco si en la historia de España ha podido existir algo similar porque lo que se está denunciando no es ninguna tontería es corrupción política económica asesinatos tráfico de drogas tráfico o sea blanqueamiento de capitales lo tiene todo o sea es que no le falta no le falta de nada y es que lo lo más gracioso de todo o lo mejor de todo es que la cosa se sigue moviendo que hace un tiempo pensábamos o pensaba la familia roviola que se había parado pero lo peor de todo es que la cosa sigue activa y sigue o sea estamos entrando desde hace un tiempo en noticias con situaciones de plena actualidad es que esto ya no se sabe hasta dónde puede llegar la verdad en estos momentos a lo mejor están maquinando algo nuevo y lo desconocemos yo ya ya sorprendido la verdad es que ya empieza a no sorprenderme nada de lo que aparece aquí pues a ver si te sorprendes con la siguiente noticia Javier dice escándalo la audiencia nacional extravía la denuncia por evasión fiscal a Margarita Robles dice que el juez Fernando Presencia presidente de la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública ha asegurado que la audiencia nacional ha extraviado documentación relativa a la denuncia interpuesta contra Margarita Robles actual ministra de defensa por una presunta evasión de capitales Presencia ha calificado el hecho como de inaudito incomprensible e incompetente algo que solo se puede explicar por la animalversión contra mí o por fuertes presiones procedentes del entorno de Robles por ello Acodat vuelve a denunciar a la ministra de defensa del gobierno de Pedro Sánchez ante la audiencia nacional según esta asociación obran en poder de Acodat los documentos que lo acreditan los embargos se trata de procedimientos abiertos de oficio y tramitados por la propia agencia tributaria en ellos se acordó deducir testimonio a la fiscalía por supuesto delito económico Acodat tras el inesperado extravío denuncia nuevamente a Margarita Robles ante la audiencia nacional según explican desde esta entidad la actual ministra de defensa fue investigada por evasión fiscal entre el año 2001 y 2002 y habría sacado de España a través de testaferro más de 6 millones de euros destinados a cuentas residenciadas en paraísos fiscales los documentos mencionados aparecen como destinatarios bancos ubicados en lugares como Caracas Lisboa México y Suiza Acodat además dice lo siguiente que de acuerdo con las administraciones llevadas a cabo por la asociación contra la corrupción esas cantidades de dinero procederían presuntamente de sobornos materializados en la época en la que Margarita Robles era secretaria de Estado de Interior convirtiéndose convirtiéndose así en el número 2 del Ministerio de Justicia de Interior de Juan Alberto Bellot en la última legislatura del gobierno socialista de Felipe González dice que no te vas a sorprender pero como es posible que de la audiencia nacional desaparezca documentación cuando se pone una denuncia esto ya es de chiste o sea parece que estamos no en un estado bananero yo creo que estamos a un nivel inferior todavía de estado que es lo que pasa la audiencia nacional desaparecen los documentos desaparecen las pruebas cuando van contra alguien porque esto no es normal ¿no? No, no parece demasiado normal y parece muy sospechoso que sea precisamente una denuncia contra una ministra del gobierno de España la que desaparece como comprenderás somos muy poco ingenuos ya a estas alturas de la película y me imagino tal y como se imaginará el juez presencia y nos imaginaremos todos supongo que no ha desaparecido casualmente sino que más bien podría parecer que se ha hecho desaparecer esa denuncia pero es un poco es un poco absurdo porque no hay más que volver a presentarla lo cual no tiene para mí carece de sentido tonterías como esas es como querer alargar un poco la agonía y si la van a admitir a trámite o no la van a admitir a trámite es otra cosa pero que la hagan desaparecer parece incluso infantil la verdad ya pues siguiendo también con el tema de Royuela quiero leerle ya la última noticia del expediente de Royuela porque dicen que el fiscal Mena ha planeado recientemente en el 2001 asesinar a don Alberto Royuela y dar una pariza a Santiago esto Javier don Corleone en estado puro cara cortada totalmente esto que es o sea como es posible además lo está denunciando esto lo está denunciando el señor Royuela en su página web o presuntamente esto ha pasado pero está es un delito en toda la orden no actúa el fiscal de oficio los jueces de oficio o la policía de oficio cuando alguien le dice que le han intentado asesinar o dar una pariza pues eso es lo que nos preguntamos nosotros y no entendemos no entendemos el motivo por el que se está haciendo si recuerdas de hace algunas semanas nos hicimos eco de unas denuncias de la familia de Royuela en la que en la que en la que se decía que estaban contratando a sicarios de hecho había un sicario marsellés que presuntamente habría sido habría sido quitado de en medio y bueno era era uno de los objetivos por el que se contrató o por el que se habló con ese sicario parece que podría haber sido precisamente este acabar con Alberto Royuela o con Santiago o con los dos o como al uno acabar con él y al otro pegarle una palita bueno en fin eso sí que se ha denunciado desde hace tiempo y la verdad a mí llegados a este punto tampoco me sorprende porque denunciándose lo que se está denunciando o desaparecen directamente del mapa los implicados en esta trama o se hace desaparecer a los que lo están denunciando y los que lo están denunciando no son otros que la familia de Royuela yo recomiendo a todo el mundo que vean una entrevista que se ha publicado en el canal de Santiago Royuela creo que sí que le ha hecho Miguel Celades a don Alberto Royuela analizando un poco la historia de todo el expediente de dónde viene todo esto con el propio padre que el padre ya pues cada vez sale menos en los que se están denunciando las cosas y la gente es una buena forma de que las personas que nos están viendo se puedan poner las que hayan llegado un poco tarde a toda esta historia se puedan poner un poco al día de dónde parte todo esto y es una hora y pico de entrevista pero yo creo que es la gente que quiera que esté ahora mismo que se esté encontrando con las noticias con la novedad puede saber de dónde viene todo esto y cómo surge todo este o sea Javier según esta esta noticia esta es la que estaría relacionada con el sicario que presuntamente el CNI habría acabado con él según decía la agenda secreta de Margarita Robles esta noticia está enlazada con lo que hablábamos la otra semana porque es que claro es que es difícil ir enlazando tantas cosas porque es cada cosa que sale aquí es brutal y por si sola sería un escándalo pero claro es que son mil escándalos en uno ¿no? Claro en principio parece ser que que presuntamente se intentaron se vio la posibilidad de contratar sicarios se analizó el perfil de varios de ellos aparentemente se habría decidido contratar un sicario marsellés esto es lo que la información que publican desde el canal de Alberto Royola perdón de Santiago Royola y se habría acabado con él pues recientemente vamos no hará demasiado tiempo eso es efectivamente eso enlaza con la noticia de la que hablábamos creo que era la semana pasada no tal exactamente don Javier Villacorta director del diestro leanlo ustedes amigos todos los días el diestro un fuerte abrazo y cuídese usted mucho otro abrazo para ti y amigos vamos a continuar porque las encuestas nos adelantó un poco señor Centeno pero las encuestas nos están dejando una situación política pues prácticamente de empate técnico con entre el Partido Popular y Vox y no miren la siguiente noticia dice Vox empata con el PP y ya sería la formación más votada en 11 provincias el mapa electoral empieza a cambiar de color y Vox estaría en empate técnico con el Partido Popular en cuanto a la intención de votos según el avance de electo panel publicado el pasado sábado por Electomanía de este modo el partido de Santiago Bascal ya sería primera fuerza en 11 provincias la crisis interna del Partido Popular y la guerra de Génova contra Isabel Díaz Ayuso han pasado factura entre los electores que parecen huir del modelo centrista de los populares hacia la derecha que representa Vox por ese motivo según Electomanía la formación que lidera Bascal hoy sería el partido más votado en Guadalajara Toledo Ceuta Huelva Cádiz Málaga Almería Granada Murcia Alicante y Valencia por su parte el Partido Popular lideraría en todas las provincias de Galicia Castilla y León en Cantabria La Rioja Teruel Castillón Cuenca Ciudad Real y Albacete en Navarra la victoria sería para Suma la coalición electoral integrada por la Unión de Pueblo Navarro Ciudadanos y el Partido Popular y qué pasaría con el PSOE el escalabro sería más que evidente si comparamos el mapa con las anteriores elecciones en las que toda España se cubrió de rojo excepto ahora amigos el PSOE se quedaría con 17 provincias esta es la situación y las provincias del PSOE por ejemplo se quedaría con Asturias Huesca Zaragoza Cáceres Badajoz Sevilla Córdoba y Jaén y amigos ahí tenemos el mapa que nos habla Electromanía ahí lo tenemos para que ustedes lo vean pues con el color verde estaría Vos que tendría 78 el azul el Partido Popular con 93 y 94 el Partido Socialista y Unidos Podemos tendría 33 escaños ahí tenemos la encuesta amigos de Electromanía que todos ustedes están viendo pues esta es la situación que nos están dando la situación es que la derecha estaría prácticamente en un empate técnico que todas estas peleas internas en el Partido Popular estaría desviando multitud de votos hacia del centro derecha hacia la derecha de Vos y que el Partido Socialista pues seguiría seguiría ganando las elecciones con 94 escaños ¿qué está pasando en este país? y qué mala es la oposición en España qué mala es la oposición en España que no sería capaz ni siquiera debatir a Pedro Sánchez un Pedro Sánchez de amigos que es bueno me voy a callar lo que es como gobernante lógicamente y como político 94 escaños sacaría el PSOE 93 el Partido Popular según estas encuestas pero ¿a dónde vamos a llegar? ¿a dónde vamos a llegar? ¿dónde está la capacidad de nuestros políticos de nuestros políticos para liderar un frente común para acabar con esta situación lamentable del sátrapa de la Moncloa? es lamentable amigos es lamentable permítanme que les dé un consejo a todos ustedes ¿sabían que hay 30.000 muertes en España por infartos que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10% que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestras casas entre 10 a 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar nace en España el proyecto protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año ahora salvar tu vida depende de ti crea en tu hogar un espacio cardio protegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿qué precio pones a tu vida? llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento verás que proteger tu vida cuesta muy poco y amigos nos vamos a ir a publicidad pero ya en breve va a entrar con nosotros don Pío Moa que va a estar aquí para hablarnos de la crisis entre Rusia y Ucrania también va a estar José Antonio Vera y como no nuestro querido Pedro Luis Pedrosa vamos a ver amigos vamos a ver qué es lo que está pasando de verdad en Ucrania en esa crisis entre Ucrania y el imperio ruso Estados Unidos va a ser capaz de parar a Putin la OTAN está en disposición de parar a Putin después del desastre de Afganistán ¿saben que Putin está oliendo la sangre y va a ir a por todas? ¿quedará una mini Ucrania? todo eso lo vamos a ver después de la publicidad no se vayan del gobierno de coalición sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses yo no voy a permitir con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas sí quería empezar señor Rufián por hacer un agradecimiento explícito este importante acuerdo que efectivamente permite desbloquear la situación y lograr la formación de gobierno en nuestro país el acatamiento significa su cumplimiento reitero significa su íntegro cumplimiento por eso mañana pensando en el espíritu constitucional de concordia propondré al consejo de ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del procés que hoy están en prisión mire los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno ha aumentado en un 10% la factura del gas ha aumentado en un 16% la factura del agua y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad señor Rajoy usted le sale muy caro a los españoles le sale muy caro señor Rajoy las causas reales que producen esta subida extrema del precio de la energía son externas al comportamiento de España al comportamiento de cualquier de la energía de la energía de la energía